Un año más se celebra la fiesta de las banderas en la Virgen del Montesino. Este año nos tocaba ser anfitriones de esta fiesta a coveta. Yo quiero dar las gracias a todas las autoridades de los niveles locales, provinciales, autonómicos y del Estado que han venido hoy aquí a celebrar con nosotros esta fiesta tan entrañable. Muchas gracias por invitarme a pasar este rato tan agradable aquí con vosotros. Que sepáis que no he tenido que hacer ningún esfuerzo, no es la primera vez que vengo a esta romería de Montesinos aquí en este paraje tan extraordinario del entorno del río Arandilla, en el Parque Natural del Alto Tajo. Y yo quiero dar las gracias a todas las personas que de manera anónima, de manera totalmente voluntaria colaboráis a que esto sea un... Y luego todo, no sé, toda la liturgia que se sigue en esta romería me parece muy llamativa y forma parte de la tradición, de la cultura, de esta tierra. Una esperanza que ahí me quedo. Os deseo mucha salud para poder seguir viniendo muchos años a esta bonita fiesta de la romería de la Virgen de Montesinos. Muchas gracias. Que lo paséis muy bien.